Con el objetivo de consolidar el trabajo que el Consejo de la Sociedad Civil COSOC realiza, la Gerencia de Participación Dependiente de la Dideco realizó una jornada donde se planteó una nueva propuesta de funcionamiento de dicha entidad que tiene como objetivo pronunciarse sobre distintos temas comunales. El principal objetivo es colaborar con el Consejo de la Sociedad Civil a mejorar el funcionamiento de este órgano. Quienes forman parte del COSOC aprovecharon la oportunidad y agradecieron estos espacios de formación que la Dirección de Desarrollo Comunitario les brinda para un mejor y más eficiente funcionamiento. Lo encuentro bastante positivo porque de alguna manera se ordena el trabajo a través de una planificación. Me parece sumamente importante porque así una que trabajamos todo en unidad y trabajamos todo en una sola comisión donde se va a trabajar en forma más expedita y más ordenada. Es bonita la propuesta, esperar que sirva, porque sirva no solamente a la municipalidad sino que a los dirigentes que componen este Consejo de la Sociedad Civil. De las 11 comisiones que existían previamente y luego del debido acuerdo de los consejeros, ahora se trabajará en seis grandes temas. Social, inversión e infraestructura, SMAPA, educación, salud y medio ambiente y finalmente seguridad ciudadana.